Aquí está Kiko, Kiko, que está apurado, a ver Kiko, a ver acá, toma la cosa, apurado, apúrate, mira, 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 mira el candado, mira, 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 aquí está, aquí, mira, el taxi, mira, contrató un taxi que le costó más de lo que va a ganar hoy, mira, ahí está, el taxi, él dice, tú no vas en esa vaina porlando, papi, dice que no vas en esa vaina porlando, dice, en esa vaina porlando, ahí tienes tú, mira, Kiko, Kiko, mira, con sus muletas, en su trabajo, ahí tienes tú, ¿qué tal? ¿eh? aquí en el middle, in the middle of nowhere, el Kiko, Kiko.